Y la consentida de Ricardo Acosta es la linda Elia Maya Es raro pero cierto lo que pasa contigo Desde que terminamos quieres volver conmigo Ahí vivo sin problema y sin afán Sabroso me la paso en la calle Ahora quieres que regrese a ti Y ahora estoy sabroso si Yo no dejo esto no Pase lo que pase hoy Seguiré soltera al fin Y ahora estoy sabroso si Yo no dejo esto no Pase lo que pase hoy Seguiré soltera al fin Porque la vida ya me mostró Que estar contigo fue un grave error Si no me busques fue repetirlo Porque no estoy pa' ti No, no Y ahora estoy sabroso si Yo no dejo esto no Pase lo que pase hoy Seguiré soltera al fin Y arriba la soltera, soltera ¡Ey, ey, ey, ey! Jader Andrés Sánchez Tu familia no te olvide He perdido el momento De salir con amigos Por eso ya yo no quiero No quiero estar contigo Hay una de bucanas en la playa Escuchando a Ñate y a Martín Escuchando a Ñate y a Martín Sin tus heladeras estoy feliz Y ahora estoy sabroso si Yo no dejo esto no Pase lo que pase hoy Seguiré soltera al fin Y ahora estoy sabroso si Yo no dejo esto no Pase lo que pase hoy Seguiré soltera al fin Porque la vida ya me mostró Que estar contigo fue un grave error Y no me busques para repetirlo Porque no estoy partí Y ahora estoy sabroso si Yo no dejo esto no Pase lo que pase hoy Sola solterita Pero no a la orden Te dejo Tiago Andrés Y Emilio Sofía Los amores de mi corazón Manuel Julián Santiago Mira lo que hace tu papá Henry Novoa Tómate un trago Zula y Corredor Gózate Esta sabrosura Zula y Corredor